Tenemos que nos dicen ahora porque nos vamos a conversar con Gustavo Zacheta al respecto y también queremos conversar sobre la baja en las ventas minoristas en el sector de acuerdo a un relevamiento realizado por el propio CESIS que habla de determinados rubros que han tenido mayor impacto en esta baja de ventas en estas últimas semanas. Saludamos a nuestros compañeros Marcelo Ortiz, Andrés Oviedo que van a comenzar la entrevista con nuestro móvil a partir de este momento. Chicos, adelante, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M de aquí del móvil. Tal cual lo decías, el inicio del sendero informativo, vamos a estar con Gustavo Zacheta para ver cómo es el comportamiento del comercio este fin de semana y tal cual lo decías vos, los guarismos que se conocieron de esta merma del 5,26% en cuanto a caídas en las ventas. Bueno, Gustavo, gracias por recibirnos. ¿Cómo va a ser el comportamiento primero del comercio este fin de semana largo? Bueno, buen día. Bueno, este 25 y 26 que son feriados asimilables a feriado nacional. El 25 es feriado nacional, el día 26 es un feriopuente que está asimilado a feriado nacional, o sea, legalmente corresponde el pago doble en caso de que se trabaje. Lo que proponemos desde el centro empresario es que a todos aquellos comercios que determinen que les resulta conveniente, que les sirve la apertura, proponemos trabajarlo. Siempre hacemos esta salvedad para diferenciar de aquellos comercios que dependen de alguna otra actividad que esté cerrada, como los repuesteros con los talleres mecánicos o los corralones, si están cerradas las obras, por ahí no les resulta conveniente, pero principalmente en los negocios de vestimenta, ropa, regalería, todo ese tipo de comercios, proponemos abrirlo el día 26, el viernes 26 y por supuesto el sábado 27. No así el 25, que es la fecha patria, y la idea es respetarla como tal, asumiendo el descanso de ese día. Bien, ¿cómo han sido las últimas experiencias con estas sugerencias que tenía un mismo CECIS para con el empresariado local? Bueno, en términos generales es muy positiva, es decir, la idea es no perder días de venta, dada la situación en términos generales, y bueno, todos los feriados puente, en términos generales, que son todos aquellos feriados que en el fondo no son caros a los sentimientos ni patrióticos ni religiosos de ninguna persona, ya hace varios años que venimos proponiendo trabajarlos. La experiencia siempre es positiva, termina siendo un día más de venta, o por ahí algunas veces un poco más que eso, ¿no? Bueno, el contexto macroeconómico, digamos, para sacarlo ya de la cuestión meramente de los feriados, viene en baja, ha sido un mes, abril, que no ha tenido el comportamiento deseado, un 5,26% de merma. Bueno, es algo que ya los comerciantes lo venimos viendo, lo venimos palpitando, digamos, en la calle, claramente el poder adquisitivo de la gente viene mermando, y eso se nota en los comercios, claramente hay una baja que se viene produciendo mes a mes, yo creo que este ya es el cuarto o quinto mes que nos da en baja, pero bueno, es algo, como te digo, que los comerciantes ya lo vienen sintiendo, por supuesto habría que hacer la distinción de rubros y demás, pero en términos generales la baja se viene produciendo. ¿Hay algunos rubros donde ha impactado por encima de ese número? Seguramente, seguramente, es decir, ese es un número promedio, habrá quienes, por ejemplo, farmacias y demás, que pueden estar en números, inclusive a lo mejor positivos, pero hay otros rubros en que ha impactado, sí, bastante más. En el caso de Gomerías, por ahí estuvo hasta el inconveniente de conseguir, conseguir a precio. Es que ese es un inconveniente que se da mucho en muchos rubros, es decir, todo lo que dependen de productos importados, con lo trabado que está esa situación, o que por más que sean nacionales, tienen un componente importado, se notan faltantes en muchas actividades. Bueno, y eso hace, obviamente, que no solamente se encarezca, sino que no se consiga. Es que tenemos el problema inflacionario, tenemos el problema de la falta de productos, y está el inconveniente que, lógicamente, la gente se está empezando a cuidar cada vez más, porque está notando que la plata no la está alcanzando. Pablo, y bueno, todo un sinnúmero de variables que hacen o subyacen a esta manera más del 5,26%, y obviamente cómo va a ser el comportamiento este fin de semana de 25 y de 26, en el cual reiteramos, el 26 se sugiere trabajar, y el 25 respetarlo como feriado como tal. Bueno, muchísimas gracias al prosecretario del CESIS. Entonces, Gustavo Sacheta, le agradecemos que estaba en reunión, así que nos atendió para hablar de estos temas. Gracias al móvil. También en un ratito volvemos con ustedes. Abrazo grande. Muchas gracias.